¡1, 2, 3, 4! Pues llega el momento de contarles por qué durante todo el programa de hoy estoy luciendo esta pinza aquí en mi chaqueta porque nuestro grupo invitado de hoy se llaman Pinza Flamenca. Bienvenidos chicos, a Seguro que es así. Lo primero de todo, bueno, te voy a dejar, Chuchi, que nos presentes. ¿Qué es Pinza Flamenca? ¿Quiénes sois? Bueno, pues Pinza Flamenca empiezo presentándonos como nos llamamos, ¿no? Bueno, pues allí está Juanillo, a la guitarra, Juan Carlos, también a la guitarra, Alicia, que es una de nuestras voces femeninas, aquí Gloria, otra de las voces femeninas, José, que toca el cajón y también hace coros, y yo que canto. Seis músicos. Seis músicos. Que eran músicos de antes, pero que como Pinza Flamenca llevan poquito tiempo, ni siquiera un año. Llevamos desde marzo, desde marzo del 2013. Y no sé cómo explicarte cómo nos juntamos, sinceramente, ni lo sabemos nosotros. Bueno, esto tiene que ver mucho con el nombre, lo he leído yo por ahí, que por eso esto es lo que os identifica, esta pinza. Se nos fue la pinza, como hacemos un estilo flamenco, rumbas, boleros, todo versionado un poco en ese contexto, pues decidimos que se nos ha ido la pinza, pinza, pinza flamenca, flamenca, pinza flamenca. Ahora ya no es nuestra identidad realmente. ¿Y cómo es el sonido de pinza flamenca? Pues lo vais a ver esta noche aquí, pero yo creo que es un sonido divertido, sobre todo. Es un sonido jovial, un sonido para que la gente se divierta, para que la gente disfrute, para que la gente realmente disfrute una fiesta, una verdadera fiesta, con pinza flamenca. Hoy lo van a ver los espectadores, los segovianos, desde sus casas. Los segovianos, que seguro que son pocos, que todavía no os conocen, porque en tan solo nueve meses habéis estado por toda Segovia. La verdad que sí, y además con bastantes buenas críticas. O sea, tenemos la satisfacción de que no es que tengamos demasiados conciertos todavía, porque nos gustaría tener el triple o cuatro veces más de los que hemos tenido. Poquito a poco, poquito a poco. Pero sí que es verdad que la experiencia ha sido muy buena, muy positiva, y que las fechas nos han acompañado. Y la gente, el público, por supuesto. De momento estáis haciendo versiones, sois un grupo de directo, de concierto, pero aprovecho que os tengo por aquí para que nos digáis un poco cómo funcionáis, pues cómo ensayáis, cómo decidís qué canciones tocar, qué canciones forman parte del sonido, piensa flamenca, qué canciones, ¿no? Pues nosotros tenemos una máquina, una máquina que la llamamos la máquina del pincismo flamenquismo. Entonces, no, no, eso es broma. Nosotros proponemos temas, da igual quién les proponga. Oye, he escuchado esto, me gusta esta canción, vamos a hacerla. Y lo que tratamos de hacer es las canciones nuestras. No son nuestras, pero tratamos de hacerlas nuestras. Hacemos popurríes, mix, algo para que la gente se divierta. De eso de hacer las canciones vuestras, a hacer vuestras propias canciones, yo creo que hay muy poquito, no sé si os lo habéis planteado. Compositores no somos, sinceramente. Hay veces que nos inventamos la letra porque se nos olvida. Si eso es componer, nos vale, pero de momento no, de momento no. De momento no vamos a optar por escribir las propias canciones. Seguís en esta línea de piensa flamenca, adaptamos canciones, el sonido, hacemos un sonido propio. En estos primeros nueve meses, como decíamos, habéis tenido muchísimos conciertos. Ya os conocen mucho en Segovia. Empezamos un año nuevo, ya hemos hecho balance de este primer año de carrera musical. ¿Y para 2014 qué? De momento tenemos que acabar el 2013, porque el día 21 de diciembre estamos enmojados. Vaya Doliz, nos vamos ya extendiendo al resto de Castilla y León. Y luego 2014, pues con las mismas ganas, la misma ilusión, y deseando que la gente cuente con nosotros, cuente con pinza flamenca. Hacemos bodas, romerías, fiestas, despedidas, amenizamos bares, lo que sea. Aquí no hace falta que os presente yo, porque lo de venderte ese te da estupendo. Por supuesto. Bueno, ahora es el momento de que ustedes les conozcan, porque mejor que hablar, lo que tenemos que hacer, lo que tenéis que hacer hoy aquí es tocar así que en Segovia, es así, nos vamos a despedir hoy con su música, con el sonido de pinza flamenca. Yo me voy a ir por aquí, vamos a hacer una pequeña pausa para que os coloquéis, os hagáis dueños de este escenario que hoy es vuestro. Y mucha suerte, chicos, tanto en lo que queda de 2013 como en los años que hay por delante. Muchas gracias. Les dejamos con ellos, hacemos una pausa y enseguida les escuchan. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Recuperé tu mundo y olvidé todo lo que te quería Y ahora ya, y ahora ya, tu mundo es otro No me vengas con pamplina y me envidas que te ayudes Cuando te necesitaba yo jamás ni te tuve Ni te quiero ni te odio, pero bien que me comprendas Quieres una más de tanto que yo nunca conociera Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí Como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía Y sola desahuciada en el olvido y después Y en luchar contra la muerte yo empecé A recuperar tu mundo y olvidé todo lo que te quería Y ahora ya, y ahora ya, tu mundo es otro Y ahora ya, mi mundo es otro Y ahora ya, mi mundo es otro Yo guardo pañuelos, ni tú rompes contratos Ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí Y antes de que me quieras, como se quiere a un gato Me largo con cualquiera que se parezca a ti De par en par te abro, las puertas que me cierran Me cuentan que el olvido no te sienta tan mal La paz que has elegido es peor que en mi guerra Lo que pudo haber sido y lo que nunca será Yo en cambio nunca supe ir a favor del viento Que muerde las esquinas de estas ciudades impías Pobre prendice brujo que escupió el firmo mando Desde un hotel del mundo, con dos, con dos cama vacía Lo nuestro duro Lo que duran dos peces de hielo en un whisky under Con una acción Esta vez le quería quererme, querer y ella no De pronto me vi Como un perro de nadie ladrando a la puerta del cielo Me dejó un corazón con agravio, la miel en los labios Y escarcha en el pelo Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los duares de copas A la cenicienta de saldo y esquina Y por esa venta del vino laína Pagando la cuenta de gente sin alma Que pierde la calma con la cocaína Volviéndome loco Derrochando la bolsa y la vida La fui poco a poco Dando por perdida Y eso que yo Para no goberto en Floreza María Para no cediarla con mi antología De sábana fría y acoba vacía Para no comprarla con bisutería Ni ver el pantoche que va en romería Con la copradía del saldo Con el placer Tanto lo quería Que tardé en aprender a olvidarla Diecinueve días y quinientas noches Diecinueve días y quinientas noches Diecinueve días y quinientas noches Diecinueve días y quinientas noches